¡Feliz Domingo para todos! En este domingo encontramos a Jesús frente a la realidad del pecado. Y esto nos despierta preguntas. Por ejemplo, ¿cómo aquel que es santo, puro, aborda, enfrenta la realidad de nosotros que somos impuros, pecadores, incoherentes? Sobre todo porque la ley de Moisés tenía prescripciones muy claras sobre lo que había que hacer con la realidad del pecado. El remedio que proponía la ley de Moisés es que para acabar con el pecado había básicamente que acabar con el pecador. Es decir, vamos a machacar al pecador para que se acabe el pecado. Es una solución drástica, brutal, que servía como una primera aproximación sobre todo para recordar que Dios detesta el pecado porque el pecado es lo que nos destruye. Pero la solución era terrible. Una gran cantidad de pecados en la ley de Moisés tenían como diagnóstico y como sentencia lo que ya hemos dicho. Machacar, acabar al pecador. Esa era la gran solución. Cristo se encuentra con la realidad del pecado en la persona de esta mujer que ha cometido adulterio. Y yo creo que ahí es donde nosotros podemos entrar en la escena. Porque en este pasaje está la mujer pecadora, están los que la acusan y está Jesús. Y nosotros haremos un buen trabajo si nos ponemos en el lugar de esa mujer, en el lugar de sus acusadores y luego en el lugar de Jesús. Es lo que a veces se llama una composición de lugar. Es decir, vamos a situarnos en la escena. Situarnos en la escena. Lo más fácil, por lo menos para mí, es empezar por reconocer nuestra propia condición de pecadores. Observemos que Jesús no disminuye el pecado de ella. Jesús no trivializa el pecado de ella. Jesús no dice, tranquilos, aquí no ha pasado nada. El adulterio es grave. El pecado es grave. De hecho, en la Biblia muchas veces se habla del adulterio como el pecado por excelencia. Porque Dios ha querido que nosotros seamos de Él, que nosotros seamos Suyos, como el esposo quiere que la esposa sea realmente para Él. Y nuestro pecado es una forma de adulterio. Entonces, en esa mujer hemos de reconocernos nosotros, cada uno de nosotros como personas que hemos fallado en la alianza con Dios. Número uno. Número dos. Luego están los acusadores, que también somos nosotros mismos, tan hábiles para ver las fallas de los demás, pero tantas veces incapaces de ver nuestras propias realidades, nuestros propios pecados. Entonces, Cristo lo que hace con estos acusadores de la mujer adúltera es enviarlos a que ellos se revisen. Revísate tú. Mira tú lo que estás haciendo. Mira tú cómo estás viviendo. Y este también es un consejo que nos sirve a cada uno de nosotros. Entrar uno a revisarse. Alguien decía, el que está muy ocupado tratando de cambiar la vida de otros nunca tiene tiempo para mejorar su propia vida. O sea que es una lección importante. Y luego, tomar la postura de Jesús en el sentido de lo que hemos dicho. No le quita la gravedad al pecado, pero también muestra que el pecado no tiene la última palabra. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Esa es la postura de Cristo. Y esa es la que nosotros hemos de tener frente al pecado. No quitarle su gravedad, pero tampoco creer que tiene la última palabra. Que Cristo el Señor reine en nuestra mente, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Para Él la gloria por los siglos. Amén.